o algunas de esas empresas que contaminan ríos, bosques, tierras, que también es un acto violento y que después esta gente humilde por lo general lo sufre. Y me parece que instala mucho dos cosas, uno el tema de la violencia, qué es violencia y qué se muestra respecto a la violencia, y después quién auspicia qué, porque al fin y al cabo sabemos lo que implica el auspicio de empresas multinacionales gigantescas que además compran periodistas. Y retomo algo que dijo Barone en un momento cuando hablaba Silvestre sobre los periodistas, ustedes lo han pasado esto en más de una oportunidad. Yo creo que no tenemos que tener ningún temor de criticarnos entre periodistas o debatir. Es algo que yo nunca entendí porque los periodistas consideran algo negativo hablar de otros colegas. Tal vez porque yo también estoy en el mundo académico y uno sabe que un sociólogo debate con los sociólogos, un historiador debate con los historiadores. Esto aparte de la vida cotidiana. Y los periodistas no, hay como un pacto de silencio y me parece que con todos los debates de la ley de medios se destapa esa olla también. Y a mí me parece válido discutir sobre periodistas, criticar a los periodistas, en buen tono, o sea, ¿por qué no? Pero hay como un tabú que Silvestre refleja, ¿cómo van a hablar de los periodistas? Silvia, en primer lugar, me tengo que poner seria. Yo sé que no es la tónica de este programa, pero es muy doloroso. Pero, déjame que le haga esta aclaración. Cuando nos reímos estamos serios a veces y cuando estamos serios a veces nos reímos. Sí, sí. Y cuando nos reímos a veces es porque tomamos de más. Y yo me perdí en todo lo que dijiste. Pero digo, estaban hablando de la violencia y yo no sé si mucha gente sabe, mucha parte de la gente que nos está viendo, que la misma semana en la que se produjeron los hechos de los famosos huevazos contra el senador Morales, que todos repudiamos y que dio origen a esta escalada de violencia. El lunes de esa semana fue 12 de octubre y en la provincia de Tucumán grupos armados mataron a un dirigente indígena de grupos indígenas que están reclamando por su tierra. De eso prácticamente no dio cuenta la televisión. Dio cuenta Canal 7, la televisión pública, algo hizo Telan con un cable, un poquitito así publicó Clarín y murió. Sin embargo, ese fin de semana, yo sinceramente les digo, la indignación y el asco de ver cómo se ponía todo un sistema, a defender a quien, más allá de la situación por la que haya pasado, señores, a ver si nos entendemos, tiene fueros. Algo está pasando muy mal en la Argentina, que los que tienen fueros salen a pedir que la justicia los defienda de supuestos atropellos. ¿Qué les queda al ciudadano de a pie, señores? ¿Saben qué? Hay gente que sí la está pasando muy mal en la Argentina. Y también quiero agradecer a la televisión pública, porque hoy a la mañana yo estuve en un noticiero, en el noticiero de Canal 7, denunciando los atropellos que contra otras comunidades indígenas, los COM en Formosa, está perpetrando el propio Estado provincial. Y no importa de qué signo político sea el gobernador y si es del mismo partido o no del gobierno nacional, la televisión pública se abrió, se abre y yo puedo decir esto acá. Y estamos parando las balas, ¿sí? Eso es violencia. ¿Y saben qué es violencia? Ocultar la verdad. Eso es violencia. Y eso es lo que está pasando. Y además un discurso absolutamente sesgado, absolutamente discriminatorio desde el punto de vista de lo étnico, porque hasta esa representación de lo que se le consulta a un ciudadano en la calle, a una ciudadana en la calle, refleja esa profunda discriminación que tenemos en la Argentina. Y quiero decir una sola cosa más. Milagro Salas, con su organización, defiende a las mujeres que la forman de que no sean golpeadas. Es exactamente lo contrario de lo que se dijo ahí. Un hombre que golpea a su mujer es expulsado del barrio, es expulsado del lugar. Es exactamente lo contrario. Se protege a las mujeres de la violencia. Hay tres principios indígenas que son clave y que necesitamos entender y ojalá fueran parte de toda nuestra ética. No robes, no mientas y no seas aragán. Esos son los pilares de la organización de Milagro Salas. Bueno, pero por ahí estaban Morales, imagínate, con 600 pistolas y con Morales Solá, asustaban a los Morales Solá con 600 pistolas. Y los Morales, estos Morales y Morales Solá, por ahí no pudo... Muchos Morales. Igual, ahora te querés hablar, pero digo, ¿cuánta gente está laburando mientras nosotros estamos hablando, ¿no? Y mirando la tele, pensando y opinando el color de piel de la gente? ¿Cuánta gente laburando, levantando casas? Porque digo, eso es construido. Bueno, se cuide la tigresa cuña, porque si son 20.000 personas el movimiento Tompaca Manu y le pega a todas, la verdad está por perder el título en cualquier momento. Es indignante. Lo fácil es decir, los políticos son los políticos... Bueno, está viendo a Gerardo Morales, que es uno de los líderes de la oposición, uno de los referentes importantes. Y se me ocurrió esto. El estúpido no sabe qué dice una estupidez. Lo vuelvo a repetir. No, a mí me parece que es un cínico, perdóname. Es un cínico. No puede decir eso. Sabe perfectamente lo que está diciendo. A mí me parece que quería que la Tompaca Manu ve con él políticamente. A mí me provoca indignación. Se me da vuelta el estómago cuando veo estas mentiras difundidas por... ¿Sabés cuál es el problema? Que la gente en la calle se las termina creyendo. ¿Por qué es una figura legal para cuando uno pone a la población en... Si yo digo, bueno, explota el canal. Hay algo... Pero lógicamente que debiéramos... Pero por supuesto que hay que intervenir también desde el Estado en estos casos. Ahora, Morales, alguien le dijo a Morales, no podés decir que hay seis guerrilleros y... Pero el único no es Morales. Estábamos hablando de Morales, porque es un caso aislado más. Pero quiero decir algo, como me parece que hoy nos corrimos a decirlo esto y nos pasamos al mejor periodista, según la revista Noticias. Pero quiero analizar algo que él dijo muy puntualmente, donde dice que ahora Milagro Sara es empresaria. Cuando, no sé exactamente cuál es la definición del diccionario de un empresario, pero cuando uno piensa en un empresario piensa en alguien que administra bienes personales. O que administra plata para sacar rédito personal, para tener más plata, para incrementar su patrimonio. Que es radicalmente... Y también le alabura a la gente. Sí, también. Pero digamos, el ser empresario hoy no tiene la mejor prensa del mundo, salvo que pertenezcas a un ámbito más neoliberal, digamos. O salvo que estés en Esperanto, ponele. Si sos de Narváez, sí. Pero a lo que voy... Bueno, pero de Narváez tiene prensa entre quienes votaron a de Narváez, pero yo los voy a otro lugar. En este caso, Milagro Salas está trabajando para otros. Y para que otros tengan... O en todo caso está administrando dinero de lo que podría ser el fondo público para el propio pueblo, en este caso el suyo. Y para terminar, quiero rescatar algo que dijo Sandra. Y cuando nos preguntamos por qué genera tanta violencia Milagro Salas. ¿No? Sandra decía algo así como que... En el pensamiento más progre de cada uno hay una parte, no sé, como discriminatoria o racista. Yo creo que Milagro Salas nos hace dar cuenta de eso. Y creo que hay gente que no se la banca. Y ahí le salta la térmica. Vamos al corte. ¿Querés que voy a agregar algo? No, quería decirle respecto de la palabra crispación que fue instalada a raíz de este gobierno. Cripación, que es enojo, irritación. Los que están irritados son los otros. No está Milagro Salas irritada. El gobierno nacional no está irritado porque hace lo que desea. Obra según sus deseos. Los que reciben la obra del gobierno están irritados porque no les gustan esos deseos y esas obras. Esa es la relación que hay. Está mal empleado el término crispación respecto de los que hacen obra en ese sentido.